Hola cracks, espero se encuentren excelente. Freya es una diosa Vanir con la que Kratos, el dios de la guerra griego, y su hijo Atreus se cruzan en God of War. Aunque su presentación hizo que pareciera que ella era solo una bruja corriente que vivía aislada y pacíficamente en la espesura del bosque, más tarde se reveló que es mucho, pero mucho más que eso. Casi por casualidad, Freya terminó siendo una presencia ambigua pero agradable a lo largo del juego. A menudo ayudaba gustosamente a los protagonistas, obvio, hasta el desenlace de la historia. El resto de personajes son muy interesantes, pero hay cosas sobre Freya que no se revelan por completo a los jugadores, y descubrirlas es una sensación gratificante, especialmente para aquellos que consideran a esta entrega la mejor de la franquicia. Al terminar este video, se darán cuenta que Freya puede ocultar tantos secretos como el mismísimo Kratos, y aquí van algunos. En este punto todos sabemos que Freya es la madre de Baldur. Sin embargo, cuando el juego se lanzó, esta revelación fue algo que sorprendió a muchos. Es una parte tan integral de la historia que saberlo antes de jugar por primera vez es un spoiler que casi diría que arruina la experiencia. Pero si prestas bastante atención, notarás que el collar de Freya lleva inscritas unas runas que, si las traducimos, dicen Baldur. Lo curioso es que Freya tiene puesto el collar desde el primer momento, por lo que el spoiler siempre estuvo allí, solo que estuvimos pendientes de otras cosas, obviamente. En el juego Freya llama a Kratos por su nombre de pila. Esto es muy interesante, considerando que Kratos nunca se le presenta. Ella sabía que Kratos era un dios, pero saber su nombre exacto debería ser suficiente para que levantemos una ceja. Esto puede responderse con decir que Freya es una diosa Vanir que tiene la capacidad de hablar con todos los seres vivos, y eso incluye a las plantas y los árboles de todo tipo. Con esto en mente, deja de ser una sorpresa que Freya le haya dicho a Kratos que sabía que él era un dios, incluso antes de que se conocieran formalmente. Cuando nos encontramos con Freya la primera vez, sus tatuajes no parecen definidos, hasta el punto de que son casi invisibles. Sin embargo, a medida que avanza la historia, los tatuajes se volverán más apreciativos y remarcados, y así seguirán progresivamente, hasta que al final del juego terminarán siendo muy oscuros y se verán con claridad. No se ha dado un motivo oficial por parte de nadie en Sony Santa Mónica, pero se especula entre la comunidad que esto es debido a su magia. Recordemos que al comienzo del juego, Freya dice que no ha usado la magia antigua en mucho tiempo, y quién sabe cuánto realmente, porque podrían ser siglos. Pero desde que conoció a Kratos y a Treus, Freya hace uso continuo de su magia Vanir y Seider para ayudarlos todo lo posible. Entonces, la teoría sostiene que la apariencia de sus tatuajes podría estar ligada al uso de esta magia antigua. Un detalle muy interesante que gira en torno a Freya es cómo los hermanos Huldra, aparentemente, prefieren desaparecer cada vez que la diosa está cerca. El primer caso de esto fue cuando Freya alcanza a Kratos y a Treus en el Aliento Negro, y en su camino por la montaña, a Treus le cuenta sobre Sindri, quien supuestamente estaba en la base de aquella montaña, pero Freya dice que no vio a nadie cuando pasó por allí. Y no solo Sindri le tiene manía, Brock también desaparecerá de su taller cada vez que Freya esté cerca. Según cuenta Mimir, Freya no puede luchar, ni siquiera para defenderse, porque Odín le quitó su espíritu guerrero, además de confinarla en Midgard. Todo eso fue parte del castigo de Odín después de que Freya decidiera romper su matrimonio. A pesar de eso, Freya lleva una espada en su espalda en todo momento. Tal vez sea su forma de aferrarse a su pasado como guerrera, líder de los Vanir y reina de las Valkirias. Pero me importa saber qué piensan ustedes sobre esto. El juego solo revela y destaca la relación entre madre e hijo que mantienen Freya y Valdur. Sin embargo, en la mitología nórdica, Freya en realidad tiene dos hijas llamadas Nos y Gersemi. Dado que en este universo se reconoce que Freya y Frigg son las mismas figuras, esto significa que Freya también tiene otro hijo llamado Hodor, un dios ciego y hermano menor de Valdur. Antes de que Kratos y Atreus partiesen después de reunirse con Freya por primera vez, ella les ofrece un hechizo de protección para esconder sus presencias de los dioses. Curiosamente, el hechizo que usa Freya y las runas que aparecen en los cuellos de Kratos y Atreus son hechizos y símbolos reales en la mitología nórdica. Dicha marca recibe el nombre de Aegis Halmor, también conocida como el Yelmo del Asombro. Este se considera uno de los hechizos de protección más poderosos de la mitología nórdica. Curiosamente, mientras Freya aplica la marca, pronuncia Leina, que se traduce aproximadamente como esconder u ocultar. Y hasta aquí algunos detalles que pueden haber pasado desapercibidos de la diosa Freya que hacen que su desarrollo sea todavía mejor de lo que ya es por sí misma durante todo el juego. Si desean ver un video como este dedicado a Freya de Ragnarok, háganlo saber apoyando este video y comenten quién es para ustedes el personaje con el desarrollo más profundo de la saga. Los estaré leyendo con gusto. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo.